En esta mi ciudad hago entrega de este misterio antiguo, acaecido aquí mismo, hace tantos años, bajo la luz de la estrella de la tarde, Venus, Yeppin, que también es la estrella doble de la mañana, hoy en Güem, llamada por esto mismo Baphomet, que el Salcuato, Abraxas, Lucifer, portador, portadora de la luz, señor, señora de la belleza, morada de los vencidos en esta segunda tierra del Caliyuga en la que ahora me encuentro, residencia también de la amada y del amor eterno. Oh estrella de la mañana, envuélveme en tu luz honda y humedecida, deja caer sobre mí tus pétalos como desde un otoño de la luz, no me abandones nunca, acompáñame. Fue hace mucho tiempo, allá lejos, en la noche de mi tierra, me la trajo su madre en los brazos muerta y me casó con ella. Sí, porque me la trajo muerta entre sus brazos y cubierta con un velo de novia. Poco antes le había dado mi sangre para que viviera, pero en verdad fue para que muriera. Porque cuando la sangre pasa en esta forma, empapada de amor, estremecida de piedad, más salvama tanto que reviviendo. ¿Y qué es mejor? Vivir para destruir el amor o morir para hacerlo eterno. La maté afuera para entregarle mi alma como cielo, para que viva en mí. La mató mi sangre, mi sangre estremecida, amplificada, extendida en abrazos, ensollozos, hasta la locura. ¿Qué es la sangre? Ah, en verdad, yo no lo sé. Pero ella está ahí ahora y gira, gira. Yo sé que ella está ahí y que sus manos, como luces, llegan a intervalos a mi corazón y lo acarician. También lo detendrán un día para siempre, cuando sus dedos paren el girar de esos minuteros tibios, cuando hagan la señal exacta. Porque ella, que fue la vida, es ahora también la muerte. Murió a medianoche. Sentada en su lecho con un esfuerzo supremo, miró al frente, ahí donde había un hueco del aire y gritó, Jesús, Jesús, ayúdame. ¿Vino en verdad el crucificado? Después, cayó hacia atrás y por un momento no fue hermosa. Pero su madre estaba allí, sosteniendo su cabeza y diciéndole, vete tranquila, hija mía, vete tranquila. Más adelante, la madre le explicó que su hija había muerto de miedo, de miedo a la muerte. ¿Y quién no lo tiene, señor? ¿Acaso no lo tuvo el crucificado? Llegué temprano esa mañana, temprano como siempre, y la encontré muerta y vestida de novia. Dios mío, ella no tuvo miedo a la muerte, sino a las bodas eternas, al matrimonio con mi sangre. Siendo difícil ser esposa en esta vida, es mucho más serlo en la muerte. La futura fidelidad de su muerte con la mía o de su vida eterna con mi muerte, le espantó de seguro, le espantaba. Tuvo miedo del amor eterno, miedo ante el infierno de mi alma. Lo recuerdo como si fuera hoy. Besé sus labios y lloré, lloré tan largamente que tengo en los ojos cansados. Pero su madre no entendía esto. Pensaba que yo debía sentirme feliz, pues me la había dado en matrimonio y la boda tendría lugar en fecha convenida. Mas, las lágrimas son otra cosa, son cosas humanas, sobre todo cuando se ha dado sangre y se siente piedad ante el terror de una pequeña criatura, de un alma generosa, sollozando de miedo ante la noche, ante la noche de mi tierra. Besaba sus labios y le decía, te amo, oh niño eterno, oh niña amortajada. Después vino el entierro. Y el entierro fue la boda, porque ella no se enterró en la tierra, sino en mi alma. Nos casó la luz de amanecida. Los caballos mortuorios galopaban veloces y felices. Eran también los caballos musciales. Veía sus cascos golpeando el pavimento y alegría y fuerza se desprendía de ellos. Con alegría llevaban el cuerpo delicado. Dos cuerdas de luz bajaron el péretro a la tierra y se abrió el ataúd para que lloviera por última vez su rojo. Desde más allá de los pétalos dormidos, tras el velo muscial y los bucles de oro, me contempló la luz que ella contuvo en esta tierra y se me entregó esa luz como una mano para la alcoba de mi sangre, como dedos para la ordenación de sus latidos. Dedos de luz. Pero yo quise irme cuando escuché su voz desde la lejanía o dentro de mí mismo. Oí que me decía, no me dejes sola, la boda se aproxima. Entonces, sin nadie, sin árboles, sin su madre, solo, con la sombra de la luz, a pleno sol del mediodía, sentí que nos cazaban al borde de su tumba. Sí, esa sangre que yo le había dado poco antes de su muerte, pensando revivirla y que la mató porque era sangre roja para una joven pálida, esa sangre estaba aún viva en ella, viva como luz, como simiente, porque era mi sangre circulándola como paños, mi sangre cuya hora aún no llega. Y ella me la devolvía. He aquí el amor, he aquí las bodas. Me la devolvía como calor, como energía restante que sentía ir pasando desde su muerte a mi vida, desde su cuerpo a mi sustancia. y por eso he dicho que ella no se enterró en la tierra sino en mi alma, porque junto con devolverme mi sangre viva me entregó también la luz de su sangre muerta. algo de su eternidad me pertenece. El rito de las horas fue cumplido en la oscuridad del sol del mediodía, sobre la espalda de la luz, ahí donde el calor es frío y la luz es de hielo. Y ya estábamos fuera de la tierra. Temprano, como siempre, allá lejos, en la noche de mi tierra empecé a contemplar el vuelo de las aves oscuras que se elevan impregnándose de una suave transparencia y miré caer esos pétalos que se desprenden del sol como en un otoño de la luz. Entonces vino la estrella de la mañana. Desde las cumbres de las nieves latía honda como un sirio como música y en las marejadas del sonido yo percibía también el color, la luz celeste y sentía que ahí vivía ella en las zonas del color, en la estrella de la mañana. Y me tocaba con sus dedos y me consolaba con sus manos porque mi corazón latía ya y la estrella estaba en mí y sus dedos en el centro de la música distante comenzaban a tejer una túnica para mi alma. Tejían, tejían en barco la guía el sonido, la sombra que puede hacernos cruzar un día por las temibles aguas de lo eterno. Pero no se debe abandonar así la tierra, no. La tierra nos necesita para que la transportemos. la leche de la tierra deberá subir por nuestras plantas, inundar la copa, hacer crecer el aire, llegando a ser atmósfera ella misma. Y esto no puede hacerlo sin nosotros. Además, ella no conoció la tierra. Estuvo tan largamente conversando con la muerte, tan absorta en esa historia que no tuvo tiempo, que no tuvo vida. Su vida estaba concentrada ahí, entera, en la muerte. Por eso vino al Crucificado. Pero yo, que ahora la tenía conmigo para siempre, pensé enseñarle el mundo, mostrarle la tierra, arreglar mis pasos para ella, mis sentidos, ordenar mis ojos para que pudiera ver con ellos. Y comencé a andar, y comencé a ver. Fui tantas cosas, fui a tantos sitios. Subí a una montaña. En su cumbre silenciosa crece en lirios indios. Le hice caminar descalza por los senderos de luz entre las nieves, rodeada de lirios encendidos. También vimos los pájaros que vuelan entre dos mundos, que tienen el pecho azul y que miran con ojos rojos sobre el viento. Entré en muchos templos y estoy seguro que ella se reconoció en las cenicientas estatuas de cuellos espigados. Vi todo esto para ella, pero allá adentro, donde sus manos tejen, juntando cuentas, piedrecitas de ambas, agrupando saltos, descantando asuntos, ahí se hace el silencio y algo pesa y tira hacia la nada. Y su voz también se alcanza conclusiones. Son sus ojos que miran en mis venas, en mis ríos, en mis lagos y que murmuran días y horas. Su voz tiene el sonido suave de un reloj de arena. Ella me dice lo que aún me falta. Pero ella tampoco conoció el amor, el amor al otro lado de la cara de la luz, el amor de sombra, porque estuvo tan ocupada con la luz. Y yo me dije, debo mostrárselo. Y entonces, en cada amor estuvo ella indagando, preguntando, le enseñé todo lo que pude sin sentir que él era infiel. ¿Cómo serlo si yo amaba con ella? En los cuerpos de todas las mujeres entraba ella, vivía sus placeres y amaba a sus amores. Ahí, en la noche, bajo sus cuerpos estuvo siempre sintiendo su anhelar, observando las angustias de sus sueños. Se alejaba de mí sólo cuando mi sangre corría enloquecida. Pero su mano no, pero su reloj de arena no. Ellos se derraman enteros sobre mi corazón. sí, fue hace mucho tiempo, allá lejos, en la noche de mi tierra. Me la trajo su madre muerta entre sus brazos y como un ladrón en la noche de puntillas se apoderó de todo lo que yo tenía. Por eso vino al crucificado. Y cuando yo muera trataré también de erguirme y gritaré hacia el hueco de la sombra ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, niña amortajada! Y cuando mi cabeza caiga hacia atrás no habrá nadie para sostenerla, nadie, nadie, porque yo he vivido en sueños, lleno de sueños, como un lobo. ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!